Este martes, el presidente del Codicen, Robert Silva, y la directora general de Educación Inicial y Primaria, Graciela Faveiro, visitaron escuelas de Colonia. En el fin de esta primera etapa de retorno a clases de primero, segundo y tercero de escuelas primaria, Silva realizó un balance positivo. Bueno, la verdad que una evaluación positiva, porque se reitera lo que pasó en el 2020, que es el compromiso de las familias, el compromiso de nuestras comunidades, docentes y funcionarios, que es clave para que sea un éxito. Ustedes saben que acá hay dos cosas que tienen que pasar. Primero, que a nivel país la pandemia tenga una evolución favorable. Y segundo, que en nuestras comunidades educativas nosotros logremos mantener la burbuja de la comunidad, que no se generen focos dentro de nuestros centros educativos, como fue lo que no nos pasó, por suerte, en el 2020. Dada esas cosas, creo que estamos en condiciones de poder seguir avanzando, y es lo que estamos analizando junto con las autoridades sanitarias, con el ministro Salinas, con el presidente de la República, con el SINAE. Por otra parte, Silva confirmó que hasta el momento hay un 72% de docentes y funcionarios que ya han sido vacunados. Por su parte, Graciela Faveiro manifestó que si bien solo cuatro escuelas no pudieron abrir por casos de COVID, se ha percibido un aumento de casos que se viene analizando. Tenemos cuatro casos que no abrieron, una en Río Negro, una en Calderones Oeste, una en Tacuarembó y una en Montevideo. Son cuatro solamente. A nivel de educación rural, de las 66 escuelas pudieron abrir 65. Quiere decir que solo una no pudo, porque el auxiliar de servicio y la directora, una cuarentenada y otra con COVID. Después, en general, se ha percibido aumento, algunos casos más, en el mundo adulto y también en niños. Porque como está dada la circulación comunitaria, pero por ahora no son incrementos importantes, significativos. Los estamos analizando en el día a día. Al terminar cada jornada, se observa cómo está el tema de la denuncia epidemiológica que lleva cada inspector departamental en su territorio. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU.